Ahí estamos viendo, bueno, bueno, era al ritmo de la chapa que vibra que estaba la matelita, pero ahí estamos viendo a Romeo además, porque así iniciamos Arte y Medio con noticias, una sobredosis de noticias rapidito así para que te enteres de todo. Romeo que acaba de lanzar este video y bueno, ha sorprendido además, porque en la última fase del video sale una mujer embarazada y esa es la pareja sentimental de Romeo, que además de develar el nuevo video también revela que pronto será otra vez padre. Así que ahí lo estamos viendo, los secretitos que revela Romeo en esta nueva producción, en esta nueva canción, Solo Conmigo, de la cual se desprende de su disco Fórmula Vol. 3. A pesar de mantener esa vida personal de él un poco oculta, aquí la vemos como vemos de alguna manera, cómo va el artista pues salpicando algunas cositas entre una canción o una producción y otra. Recordemos que en la producción anterior, Romeo pues salió un poco la silueta y aunque era con una camera back, se veía la hija por primera vez de Romeo saliendo, o el hijo perdón, por primera vez de Romeo saliendo en este video. Así que ahí estamos viendo ahora de que Romeo revela que en este 2023 será padre de nuevo. Y ya les decía que iba a hablar un poquito más de la materialista porque no han pasado, señores, 24 horas de la entrada de los famosos a la casa de los famosos y ya empiezan los temas, la controversia, ahí vemos a Aileen Mujica, ahí vemos a Osmel también que forma parte de las celebridades que están dentro. Y bueno, ya se dice de que el reconocido pues experto en temas de belleza y de moda, o el zar de la belleza como se le llama, quedó sorprendido con el cuerpazo de la dominicana, la materialista, pero la criticó junto a Aileen Mujica y diciendo que el artista no dejó silicón en Puerto Rico, confundiéndola de país, vamos a ver. Esa no dejó silicón en Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama ella? ¡Yami! ¿Cómo? ¡Yami! ¡Yami! Sí, pero es buena. Oye, ¿qué van a hacer con esto? A guardar. Ahí está, parece que la materialista ya no hay de qué hablar en la entrada de la Casa de los Famosos. Bueno, vamos a volver aquí al escenario de la República Dominicana y es para contarles a ustedes del enfrentamiento, la confrontación que en pleno escenario tuvo el cantante Alajaza, o más bien realmente quien reaccionó como enfurecido también fue el sacerdote y todo esto por no acatar las reglas de las fiestas patronales de Peralvillo. El sacerdote Juan José Silva bajó de la tarima al cantante de merengue porque se disponía a cantar sin escuchar las reglas que debía cumplir en las fiestas patronales de este municipio, provincia de Monte Plata. En el video se puede ver cómo el público recibía a Alajaza, ¿verdad?, para iniciar la presentación y el padre subió a la tarima aclarando que la fiesta lo organiza la Iglesia Católica y que había tratado de dialogar con el artista para explicarle las reglas que debía cumplir, pero este lo había ignorado. Bueno, indignado al sacerdote, indignado. Entonces, dirán en el lenguaje de redes sociales, se llenó de odio. Entonces, ahí se arma como un titingo y no sé qué. Vemos que los músicos, miren eso, miren, los músicos empiezan a moverse de su espacio, ¿verdad?, el del lugar. Ay, no, pero muy desagradable ahí todo. Está bien, señor párroco, que bueno, entendemos su punto, pero el público también quería escuchar al artista, ¿no? Claro. Exacto, exacto. No debieron de contratarlos realmente si no se había hecho el proceso como es lo normal, que ellos están acostumbrados, y así pues se evitan este tipo de situaciones que al final realmente no deja bien parado a nadie. Vamos ahora a hablar un poquito, a echarle un poco el agua al vino, a hablar un poquito de moda, esta lista ahí es del Castro con Fashion Police, a ver qué nos trae en esta oportunidad. Bien, y nos encontramos nuevamente con ustedes, señores, en esta primera entrega de tu segmento Fashion Police por aquí, por tu programa Arte y Medio, señores. En el día de hoy nos acompaña una amiga que viene desde una ciudad que yo amo, que viene desde Santiago. Señora, ahí todo el mundo es amable, y con ella no es la excepción. Mi querida Susana de Susana Tendencias, quien va a estar comunicándonos un poquito de todo lo nuevo que trae para este año 2023. Saludos, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Giselle, ¿bien y tú? Sí, sumamente felices de tenerte aquí con nosotros. Susana, yo veo que cada día más vas creciendo con este proyecto de ropa para una mujer de gusto exigente. Cuéntanos un poquito cómo nace todo. Bueno, todo comenzó cuando nos conocimos, mi pareja Kelvin y yo. Él se iba dedicado al mundo de la costura. Yo no, entonces él me propuso inmediatamente, inmediatamente, pues, a hacer el proyecto. ¡Qué chulo! Sí, y lo iniciamos comenzando haciendo plusas sencillas, y al público le fue gustando, a mis amigas, a mis compañeras de trabajos anteriores, con influencers al principio, con personas conocidas del público, le mandabas piezas, y ella la usaba, pues, me etiquetaban, y así le fue gustando, y fuimos creciendo. Vemos la demanda que tú tienes, no solamente en Santiago, ¿eh? Pues, señores, de aquí llaman a Susana para las distintas piezas que desean, así mismo en el exterior. Una cosita, la demanda. ¿Cómo se maneja Susana, su esposo, para los pedidos de la misma? ¿Para lograr obtener una pieza tuya? Sí, pues, nos manejamos con tiempo, dos semanas, tres semanas, para entregar. Tomamos el pedido, tomamos, cambiamos de color, por ejemplo, si el cliente quiere un color diferente a la pieza que ya está publicada. Una preguntita, Susana, ¿dónde podemos conseguir las piezas tuyas? Tenemos el showroom en Las Palomas, en Santiago, y por vía de la página de Susana Tendencia en Instagram. ¿Algún teléfono? Sí, 829-723-0509. Señoras, ella es Susana, Susana Tendencias, quien ya ustedes saben. Ustedes continúen disfrutando de todo el contenido que te tenemos aquí, en este tu programa, Artimedio. Seguimos. Gracias, mi querida Giselle. Yo sé que esas vacaciones por la Madre Patria, pues, se hicieron de muy bien, porque estás hermosa. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve con invitados especiales acá, así que no se vayan. Gracias.